El próximo viernes 1 de junio se llevará a cabo la Asamblea de la Liga de Usuarios del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. El objetivo principal de esta asamblea es la elección del representante de los usuarios ante la mesa directiva del hospital. La junta directiva es compuesta por el estamento político, que es el señor alcalde, la secretaria de salud, dos representantes del hospital, uno del área científica, otro del área administrativa, y por el tema de participación social, de que la comunidad debe participar en las decisiones que se tomen, entonces hay un representante de los usuarios y pues todos somos usuarios, todos tenemos una EPS, todos accedemos al sistema de salud, entonces por ende todas las personas que habitan en el municipio de Sonzón somos usuarios y podemos asistir a esta asamblea. Dicha asamblea se estará realizando el viernes 1 de junio en el auditorio del Centro de Convivencia Ciudadana a partir de las 3 de la tarde. Este representante de los usuarios desempeña un papel muy importante, porque en la junta directiva es donde el gerente del hospital presenta pues como todo su plan de acción, todo su plan de desarrollo, entonces en la junta es donde se le aprueba, también se toman decisiones acerca de pues todo el funcionamiento de la ESE y también se hace la evaluación de los gerentes cada año y por eso es importante que haya participación de la comunidad, es un mecanismo de participación social, así como lo es el COPACO, el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, entonces invitamos a la comunidad sonzoneña para que por favor nos acompañen el 1 de junio en el Centro de Convivencia a participar de esta asamblea y el nombramiento, el voto pues por la persona que se vaya a elegir como representante ante la junta directiva de la ESE. Mayores informes en la línea telefónica 869 4560 de la Secretaría de Salud Municipal.